Ok, miren, aquí ya amarré mi hebra y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sale? Aquí les repito, yo ya no hice ningún aumento porque no lo necesita, miren, ahí queda bien. Y con esta vuelta tampoco necesitamos hacer aumentos, va a quedar muy bien. Subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3, cargo y 2 medios puntos, 1 y 2. Y es exactamente lo mismo que hicimos en nuestro mantel, punto bajo, 3 cadenitas, 2 medios puntos y así vamos a rodear todo nuestro portavasos y con eso estamos terminando, al terminar esta vuelta ya terminamos nuestro portavasos. ¿Se dan cuenta qué fácil y qué rápido es? Está muy rápido, se van a aventar su juego muy, muy rápido, comadres, en verdad, anímense a realizarlo. Termino esta vuelta y regreso para hacer los adornitos. Muy bien, comadres, miren, es así como queda, la verdad es que tiene un tamaño muy bueno, miren, yo tengo este vaso aquí a la mano y es un vaso grande, ¿sale? Más o menos para que tengan su referencia, ¿sí? Y me queda perfecto, me queda perfecto y es un vaso que la verdad está demasiado, demasiado, este, está demasiado grande, miren, ni siquiera, vean lo que toca de mi mano, o sea, está muy grande. Para un vaso normal, sí, este, les viene muy bien, les viene muy bien, ¿sale? Ahora, vamos a trabajar este lindo adorno, ¿sale? Les vuelvo a decir, está muy sencillo este proyecto, hasta la hoja, miren, la hoja es, está bien bonita, la hoja de la nochebuena, pero está muy fácil, está muy bonita y está muy fácil. La hacemos con dos vueltas nada más, ¿sale? Vamos entonces a poner atención, miren, para esto yo voy a trabajar, vamos a jugar, las hojas no son perfectas y vamos a jugar con los tamaños, ¿sí? Miren, este, esta está hecha con cristal en una hebra y con un gancho del número 2 y esta está hecha con cristal doble, la misma cantidad de puntos, lleva la misma cantidad de puntos, pero con cristal doble y un gancho del 2.5. Yo les voy a trabajar esta porque me es más difícil que lo noten con el gancho tan pequeñito y con una sola hebra para ir trabajando porque, pues, sí, se teje apretadito para que quede muy linda, ¿sale? Vamos a trabajar con esta. Vamos a empezar. Vamos a empezar con un nudo deslizado. Bien. Y hacemos nuestra, este... Vamos a hacer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos nuestras 10 cadenitas. Ahora, este es mi primer cadenita. En la segunda vamos a prender y hacer un punto bajo. ¿Sale? Hacemos nuestro primer punto bajo. En la siguiente cadenita vamos a hacer otro punto bajo. Llevamos dos puntos bajos. ¿Sale? Ahora, en esta tercera cadenita vamos a hacer un punto bajo cargado. Cargamos y lo sacamos. ¿Ok? Cargamos y hacemos medio punto en el siguiente. Una y dos sacadas. Otra vez cargamos y en este siguiente punto vamos a hacer dos medios puntos en el mismo lugar. Uno, cargamos y el siguiente punto. Ya tenemos un cuartito de nuestra hoja. ¿Sale? Ahora, vamos a trabajar lo mismo que hicimos. A partir de estos dos puntos vamos a trabajar esto al revés. Entonces, lo último que habíamos hecho después de estos dos puntos fue un medio punto. Hacemos medio punto. Después, un punto bajo cargado. Y nos quedan dos cadenitas. Los dos puntos bajos. Sencillo, sin cargar. Uno. Y en el siguiente, el segundo. No me alcanzan a ver. Ahí está. ¿Sale? Ya terminamos aquí nuestras diez cadenitas. Tenemos la mitad de nuestra hojita. Es la primera vuelta. Ahora, vamos a hacer una cadenita para girar. ¿Sale? Y vamos a ir escondiendo nuestra hebra. En este primer punto que tenemos, vamos a hacer lo mismo. Se va a tejer igual. En espejo. Un punto bajo. En el siguiente, nos toca otro punto bajo. Son dos puntos bajos. Un punto bajo cargado. En el siguiente. Aquí se van viendo, miren. Aquí van viendo ustedes sus puntitos. Ahí lo toman. Un punto bajo cargado. ¿Sale? Y luego, en el que sigue, va un medio punto. Medio punto. Cargamos. Y en este, tenemos aquí los dos puntos. Los dos medios puntos en el mismo lugar. Ahí también vamos a hacer dos medios puntos. Uno. Y dos. ¿Sale? Ahora, cargamos y nos toca un medio punto. En el siguiente puntito. Fíjense bien de agarrar sus puntos. ¿Cómo van? Ahí se los va diciendo. Medio punto. Después me toca un punto bajo cargado. ¿Ok? Y ahora, dos, estos dos son mis dos puntos bajos. Sin carga, sencillos. Uno. Y aquí tenemos el otro. Dos. Ya tenemos nuestra hojita terminada. Pero miren, queda así chatita. Aquí en donde giramos, para hacer el primer punto, vamos a pescar y con punto deslizado. ¿Sale? Y ya quedó la puntita de nuestra hoja. Miren qué bonita quedó. Esta, si quisieran hacer otra labor, esta es la forma de hacer una hoja. Queda la puntita. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer una noche buena. Así que, tienen sus piquitos. Fíjense de las cadenitas que se hacen siempre cuando tejemos. Bueno, vamos a tomar la primera y vamos a hacer un punto deslizado. Uno. En la siguiente cadenita que se nos presenta, que es esta, vamos a hacer otro punto deslizado. No, perdón, es un punto bajo aquí. Es un punto deslizado y después un punto bajo. ¿Sí? Tenemos un punto bajo. Ahora, su punto picot de dos cadenitas, para que no quede muy grande. Dos cadenitas y prendemos y punto deslizado. ¿Sale? Y ya nos quedó nuestro piquito. Ahora, en el mismo lugar vamos a hacer otro punto bajo. Ya nos quedó este primer piquito. Ahora, en las dos siguientes vamos a hacer punto deslizado. Punto deslizado uno, punto deslizado dos y en este tercero un punto bajo. Punto bajo, su piquito, una, dos cadenitas y prendemos con punto deslizado. Y en el mismo lugar un punto bajo. ¿Ok? Ya tenemos dos, dos piquitos. Aquí lo vamos a trabajar igual, dos puntos deslizados y en este tercero un punto bajo, uno, su piquito, dos cadenitas y punto deslizado. ¿Ok? Punto bajo en el mismo lugar y dos puntos deslizados. Uno y dos. ¿Ok? Ya tenemos nuestros dos puntos deslizados. Llegamos aquí a donde hicimos la cadenita para voltear. Ahí prendemos y hacemos nuestro punto bajo. Punto bajo, una, dos cadenitas, se le hace su piquito. Y en el mismo lugar otro punto bajo. Y ya quedó la esquinita. ¿Sale? Ahora vamos a trabajar exactamente de este lado. Vamos a trabajarlo. Bien. Aquí, pues, se tejió en espejo. Continué de la misma manera. Ya llegué aquí, a lo que es la parte de abajo de mi hojita. Vamos a hacerle su tallito. ¿Sale? Hacemos una, dos, tres, cuatro cadenitas. Nos regresamos una y hacemos puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Y ahora prendemos en la parte de mi hojita. Con un punto deslizado. ¿Sale? Miren. Les quería mostrar. Es así como queda. Sencilla. ¿Ven? Y yo le puse una tirita de una cadenita. Que, ¿ven que las hojas tienen sus rayitas así? Se la quise simular. Pero si ustedes la quieren dejar así, pues, también se ve bien. O sea, también se ve bien, no se ve mal. Pero les muestro cómo la hacemos. ¿Sale? Permítanme. Ya. Es que había yo dejado mi hebra. Había dejado una hebra por ahí. No me había dado cuenta. Bueno. Vamos. Se apoyan jalando su tallito para que puedan trabajarlo. Miren. Si se dan cuenta, en donde fuimos trabajando los puntos, se van haciendo unos hoyitos. ¿Sale? Aquí los cubrimos con la tirita. Apenas si se ve, pero ya en vivo, sí. Les muestro cómo lo hacemos. En cada uno de nuestros puntos, con la hebra abajo, miren. Vamos a meter en el primer hoyito que se les presente y hacen punto deslizado. ¿Sale? Miren. Lo jalan y hacen un punto deslizado. Fíjense de que vengan las dos hebras, porque miren, aquí yo traigo nada más una. Cuando están trabajando con doble. Si ustedes tuvieran un verde, es que yo no tengo un verde más grueso. Entonces, por eso lo trabajé con cristal doble. Entonces, con mucho cuidado. Y se lo llevan. Jalan un poquito su hebra y se van al siguiente punto. Poquito. No la jalen mucho. Y se van a la siguiente. Con puntos. Son puros puntos deslizados. Y va quedando una cadenita muy linda. Y así nos vamos hasta llegar a este piquito. Vamos a tomar cada uno de nuestros puntos. ¿Sale? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Sí? Esto es lo primero que vamos a hacer. Lo primero, lo primero. Vamos a unir, ya sea que pongan dos o quieran poner tres, yo la verdad las voy a poner dos, las voy a colocar de esta manera, de la manera que a ustedes más les guste. Las pueden hacer un poquito más abiertas, este, un poquito así inclinadas, a lo mejor le meten dos grandes y una pequeña, así. Este, ya es cuestión de gustos y de su, de su, de su manera de acomodar y de detallar estas cosas. Yo le voy a poner dos, así. Y con una aguja de caneva o lanera, como les dicen, vamos a coser alrededor. Muy bien, miren, aquí yo ya le fui a, fui a ensartar mi aguja y vamos a poner la primera hojita, ¿sale? Vamos a trabajar con esta, yo la quiero que esté más o menos así viendo como un poquito sesgadita, ¿sí? Vamos a prender y se fijan de tomar un pedacito de acá, así, para que no se vea en la parte de atrás. No es algo que necesite estar así súper firme porque no se va a estar moviendo y de ahí tomamos la hojita y nos vamos caminando a un piquito y hacemos lo mismo, jalamos este, un pedacito de acá y así vamos a ir fijando nuestra hoja, escondiendo nuestra hebra y queda muy padre, con mucha paciencia, ¿sí? Vamos a pegar las dos hojitas, ¿sale, comadres? Entonces, pónganse a coser sus hojitas y regreso para un último detallito aquí. Comadres, miren, ya terminé, es así como queda nuestra, este, nuestro mantel con nuestras hojitas pegadas y miren, atrás lo que les decía, van tomando nada más una orillita porque no se ve en ningún momento en donde pasamos el hilo. Y queda firme, ya nos quedó bien derechito, ¿ok? Ahora, vamos, ya pegué las dos también de mi portavasos y le puse estas bolitas que simulan los botones de la nochebuena en blanca. Yo hice el mantelito en rojo porque no tenía verde, pero igual si ustedes lo quisieran en verde, vayan, este, a lo mejor ya no van a poder hacer sus hojas, ¿sí? Nada más ponen la nochebuena. Aquí, pues como se iba a perder con el rojo, pues hay nochebuena blanca, entonces la estoy, este, le estoy poniendo los botoncitos en color blanco, ¿sí? Sí, entonces miren qué lindo se ve, se ve precioso. Les voy a enseñar cómo se hacen, esta puntada ya la hicimos en la corona navideña, es la parte que les hicimos de los, de, de las bolitas, es la puntada de granizo. Vamos a trabajarla, esta la hice con un gancho del número 2 y ahorita vamos a trabajar para nuestro mantel un poquito más grande y va a ser con el número 3. Miren, ya se está despegando todo mi, toda mi curación. Ahí voy, poco a poquito, ya no duele tanto, comadres. Ya no duele tanto, ya puedo trabajar un poquito mejor, pero ya estuve mucho tiempo de floja. Vamos, ahora, hacemos un nudito deslizado y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, ¿ok? Cargamos y en esta primera cadenita vamos a hacer 4 medios puntos que vamos a cerrar juntos. Miren, jalamos hebra, sacamos y tomamos, jalamos una hebra y se queda ahí. Volvemos a jalar, ¿sí? Aquí tenemos estas dos hebras y las convertimos en una. Ya tenemos 3 puntos. Cargamos. El cuarto. Y el quinto. Las 3 primeras cadenitas se están sustituyendo a un punto. Y miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos. Ahora, jalamos nuestra hebra, ¿sí? Como si fuera el punto puff. O el garbanzo, el garbanzo creo que es. Y en la primer cadenita que tenemos, jalamos y unimos con punto deslizado, ¿ok? Y ya nos queda una bolita. Ahora, la fijamos bien con una cadenita y vamos nuevamente, dejamos una de separación, y hacemos 1, 2, 3 y regresamos a la tercer cadenita y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3 y el cuarto, ¿sale? Ya tenemos 4 y las cadenitas son 5. Cerramos y nos vamos a hacer 1, 2, 3 y nos vamos a apoyar porque vamos a unir aquí para que queden juntitos. cargamos y en esta tercera cadenita, aquí ya no dejamos espacio, las quiero juntitas. Vamos a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ya son los 5, miren. Ya tenemos los 5 puntos, ahora, 1, en esta primer cadenita donde hicimos todos los puntos, cerramos, unimos con punto deslizado, y ahora aquí, en medio de estas 2 bolitas, vamos a hacer 1 punto bajo. Y con eso, unimos nuestras bolitas, ¿sale? Ya tenemos nuestras 3 bolitas juntas, ahorita las acomodamos bien. Hacemos 1 cadenita más para rematar y cortamos hebra un poquito larga, no mucha, para amarrar nuestros botones. Entonces, jalamos, ya quedó, ¿sale? Acomodamos bien nuestras bolitas, pasamos esto para abajo, así. Y ya tenemos nuestras 3 bolitas, miren que bonitas quedaron, ¿sí? Ahora, tan fácil como nada más pegárselas aquí, con ayuda de su gancho, las colocan en donde quieren que vayan, jalan con un ganchito hacia acá, del otro lado toman un pedacito y lo mismo, jalan sus 2 cebras. Las acomodan, aquí las quiero, las quiero más abajo, yo las quiero un poquito más abajo. Paso mi, este, mi, yo ya lo fijé, ahora ya nada más amarramos. Si nos va a quedar un hilito aquí, no quería que quedara, pero no hay de otra, comadre. Apenas si se va a notar. Lo amarramos muy bien, lo apretamos bien, 2, 3 nuditos si quieren. Y ya quedó, cortan su hebra. ¿Sale? Y ya quedó nuestro trabajo terminado, ¿sale? Ya nada más se los voy a presentar, este, voy a cortar hebras, que no hay mucho que esconder porque casi todo se fue escondiendo. Miren, ah, tengo estos 2 pequeños detalles, se fueron escondiendo, estos ya no se cortan. Ya no hay que esconder nada, pero miren qué lindo se ve. La verdad no necesitamos invertir mucho dinero para poner una mesa elegante. La verdad, este, yo no compré nada de material, era con lo que tenía, con todos los poquitos que tenía y con eso trabajé. Pero si ustedes quisieran hacerlo en verde, con blanco y una nochebuena, también se va a ver muy padre. Déjenme en los comentarios si quieren que les enseñe a realizar una flor de nochebuena. Ya la flor, no las hojas y con mucho gusto lo trabajamos. Ahí depende de los comentarios que tengamos, decido si la realizamos o no la realizamos. Si les gusta, pues yo con gusto las consiento. ¿Sale, comadres? Ahorita se los presento. Vamos, comadres, y se me olvidaba. ¿Y nuestra portaservilletas? ¿Dónde quedó? No, no nos vamos a ir sin ese detalle. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar con 30 cadenitas. Es de lo más fácil, comadres. Un detallito más. Vamos a poner chuladre. Según yo ya me iba y nos falta el portaservilletas. ¿Qué onda? Ay, comadre, de veras. Vamos a dejar nuestra mesa chula de bonita. Está súper fácil de hacer. No nos vamos a aventar en 5 minutos. Van a ver. Está súper rápido. Vamos a hacer una cadenita de 30. Vamos a hacer 30 cadenitas. Y ya saben, nos fijamos que esté derechita. Y unimos con punto deslizado. ¿Ok? Hacemos un punto deslizado. Tomamos nuestra hebra que quedó para ir escondiendo. Aquí mismo, donde unimos, vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Sustituye a un punto alto. Una cadenita de separación. Cargamos. Y en el mismo lugar vamos a hacer medio punto. ¿Ok? Cargamos. Saltamos una cadenita. En la siguiente, una B. La puntada que estamos trabajando. Todo tiene que llevar la misma puntada puesto que es un conjunto. 2 puntos altos en el mismo lugar, separado por una cadenita. Sin hacer cadenita, cargamos. Saltamos una cadenita. Y en la siguiente. Medio punto, cadenita y medio punto. ¿Ok? Este es el patrón que vamos a seguir. Vamos a dar toda la vuelta. Muy bien, comadres. Miren, aquí ya terminé. Ya me queda una cadenita. Yo ya terminé aquí con una B y uno con punto deslizado. Y ya tenemos la primera vuelta. Van a ser dos vueltas iguales. No más. Entonces, nos pasamos a la B, subimos con tres cadenitas de un punto, una de separación y hacemos nuestro siguiente punto. Y ahora vamos a trabajar en lo que son nuestras B. ¿Sale? Uno, cadenita, cargamos y otro medio punto. ¿Sí? Vamos a hacer nada más dos vueltas. No necesitamos este... Nada más. Dos vueltas. Dos vueltas, a lo mejor tres vueltecitas si lo quisieran hacer un poquito más ancho. Pero realmente nada más para sostener. Nos va a ayudar este también a poner nuestros cubiertos. Esto nos va a ayudar también. ¿Sale, comadres? Entonces, vamos a terminar esta vuelta. Les digo, yo no les voy a hacer dos, pero quien lo quiera hacer más largo, porque igual hay quienes lo quisieran más largo, le ponen tres. Pero es que todavía nos falta. O sea, nos falta hacer... Va a quedar exactamente igual que nuestro mantel. Dos vueltas, la vuelta de blanco y el acabado. Eso es todo. Vamos a terminar esta vuelta. Muy bien. Aquí ya lo terminé. Uno con punto deslizado. Ya se me perdió. Uno con punto deslizado en mi B y una cadenita y corto para arrematar. ¿Sale? Ahora vamos con el blanco. De ambos lados lo vamos a poner. ¿Sale? Nada más que en nuestra carpetita fuimos dejando espacios. Aquí no vamos a dejar espacios. Vamos a hacerlo todo del mismo tamaño. En una de sus B amarran su hebra. Y vamos a trabajar de la misma manera. Una, dos cadenitas, cargo y mi punto. Y nos vamos a la siguiente cadenita. Uno, dos, tres, uno, dos, cierro y al siguiente. No vamos a dejar espacios aquí. ¿Sale? Vamos a trabajar toda la vuelta de la misma manera. Terminamos, terminamos, terminamos esta vuelta y regreso. Ok. Hemos llegado aquí al final. Unimos con punto deslizado. Unimos con punto deslizado. Ya saben, en su primer punto. Y nuestra cadenita y cortamos. ¿Sale? Ahora vamos a hacer la vuelta del acabado. Y así como trabajamos en esta parte, van a trabajar del otro lado. Súper sencillo. En medio de sus puntos van a tomar su hebra. Van a amarrarla. Bien. Ahora, ya tenemos amarrado nuestro hilito rojo. Y vamos a trabajar exactamente igual que trabajamos las otras orillas. Vamos a subir con tres cadenitas. Recuerden de ir escondiendo sus puntos. Uno, dos, tres cadenitas. Cargamos y en este mismo lugar. Recuerden que estamos trabajando en medio de nuestros dos puntos. Uno. Y dos. Ok. Y prendemos aquí. Y aquí hacemos nuestro otro punto. Uno, dos, tres cadenitas. Cargamos. Y nuestro dos medios puntos. Esto ya lo saben hacer, comadres. Realmente está súper fácil. No tiene gran cosa. Bien poquito material. Una mesa hermosa. Es lo que vamos a presentar para estas navidades. Ok. Vamos a hacer, terminamos esta vuelta y repetimos la vuelta en blanco, la vuelta en rojo. Y les presento ahorita el trabajo. Muy bien. Miren. Así ya es como quedó nuestro circulito. Aquí vamos a meter lo que es nuestra servilleta y nuestros cubiertos. Y bueno, aquí ya depende de ustedes. Yo aún no decido, la verdad, si le voy a hacer el detalle para que vaya todo el juego o ya dejarlo así. Porque realmente esto sacamos el... Esto sí lo usamos durante toda la cena. Pero esto, sacamos las servilletas, sacamos los cubiertos y prácticamente pasa a quedar a un lado. Pero no sé, aún no lo decido. Ustedes chequen, miren. Así es como más o menos se ve. O sea, ya se ve terminado todo nuestro juego. Yo creo que sí se lo voy a poner para que cuando se siente nuestra familia, nuestro esposo, tengan bien bonita su mesa. O sea, que se vea, que se vea que le echamos ganas. Y realmente de material y todo el trabajo, pues es muy fácil. O sea, realmente esto está demasiado fácil. Sale, comadritas. Yo creo que sí le voy a hacer el detalle. Ya saben cómo lo realizamos. Ahorita les presento ya el trabajo terminado. Les voy a tomar una foto. Y la verdad que se ve bien padriuri. Se ve padriuris, padriuris, padriuris. Sale, comas. Vamos a trabajar. Sí se ve muy simple. Vamos a ponerle ese detalle. Ya lo decidí. Ustedes también chequenlo. Chequen bien si quieren el detalle de la nochebuena aquí. Que creo que le va a ayudar mucho. Vamos a hacerlo, comadres. Vamos a hacer. Gracias.